Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, te hago una pregunta muy rápida. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? La tarjeta del hormiguero. ¿O me están vacilando? No, 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 no. No cuelguen, no cuelguen, mira. Soy el monaguillo, estoy aquí con Pablo Motos. Soy Pablo, aquí está Marlon y aquí está Luis. ¿Dónde hemos llamado? Y trancas y barrancas. ¿Cómo te llamas? Buas noches. Hola. Déjalo ya, déjalo ya. Hola, ¿me oyes? Hola. ¿Nos escuchas? Hola. Pon antena 3 y nos verás. Yo llevo una camisa de flores de Don Johnson de corrupción en Miami. Que es la única que han vendido. Es que oigo la televisión con muchísimo retraso. Exacto. O imagínate el mío. Muchísimo retraso. Pero mira, date una cosa. Es normal. Baja el volumen de la tele que te vas a volver loco. Porque hay como 7 segundos de retraso desde que nosotros hacemos hasta que llega la señal a tu casa. Vale, vale. Baja. No se lo ha pensado. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? La rojeta del hormiguero. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Javi. Javi. ¿Y dónde hemos llamado España? A Madrid. A Madrid, hombre. Fíjate. A la puerta de Toledo. A la puerta de Toledo, fíjate. Allá hay un sitio antes. Bueno, había un sitio antes. Hay un sitio de caracoles que voy yo a comer caracoles. ¿A ti te gustan los caracoles, Pablo? A mí, regular. Regular, ¿no? Regular. Pero venlo en tu culpura. Solo la parte de la baba. Cuando van persiguiendo a sus presas. Oye, yo creo que... ¿Cuál era tu nombre? Javi. Javi. Yo creo que Javi es fan, fan, fan de los migueros. No lo ha dudado, ¿eh? Pues Javi... Me ha pillado la cocina, ¿eh? Me ha pillado la cocina. Pues en la cocina acabas de ganar los 3.000 euros más rápidos de tu vida. No te retires porque ahora te toman los datos y que los disfruten muchísimo. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!